Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Vamos a estudiar juntos, con fe y esperanza. Un año más cerca del cielo, un año más cerca de la venida de Cristo Jesús. Entonces, contentos y felices por todo esto que Dios nos ha permitido hacer y llegar ante todos ustedes, mis hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos contentos de ser una bendición en su vida, como usted es una bendición para nosotros también en nuestra vida. Gracias por apoyarnos, por acompañarnos. Entramos a un nuevo trimestre, a una nueva lección de la Escuela Sabática. Y esta lección lleva por nombre, para este trimestre, en estos posteriores días, el mensaje de Hebreos. Vamos a ir a la carta de Hebreos. Y pues, por supuesto, vamos a ir analizando detalle por detalle el mensaje que Dios tiene para nosotros ahora, para nuestros días, para los últimos tiempos de este mundo. La lección, si usted vea un panorama ahí por encima, y en total de la lección del trimestre completo, se da cuenta que vamos a hablar mucho, mucho de Jesús. Tanto Jesús como nuestro mediador, el sumo sacerdote, Jesús. Se da cuenta, la mayoría de las lecciones lleva por título al principio, Jesús, Jesús, Jesús. De nuevo, pareciera como que lo mencionamos esto en el trimestre pasado, un poco repetitivo. Pero bueno, vamos a mirar en cada lección qué mensaje Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin duda alguna, encontraremos algo especial para nosotros y el cual podamos crecer espiritualmente. Y seguimos agradeciendo a todos ustedes porque nos acompañan a través de la radio, Radio Fe y Esperanza. A todos ustedes que son parte de ese movimiento tan lindo y tan hermoso, gracias porque son ahí presentes también. Porque nos mandan sus mensajitos a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, también a través de WhatsApp. Y todos los medios de comunicación que hemos puesto a su disposición. Recuerde que nuestro material está a su disposición. En cualquier momento que usted necesite, las láminas, los audios, los videos, lo que sea, estamos ahí para servirle. Y con mucho gusto será un placer compartir con cada uno de ustedes. De nuevo, gracias por ser parte de nuestra hermosa familia. Gracias porque hasta estos momentos usted nos ha ayudado a mantener los firmes allí en el trabajo del Señor. Gracias a usted que ha estado orando por nosotros y también de una manera muy especial a las personas también que han hecho posible que los gastos de todo lo que el ministerio incumbe nos ayuden también con esa parte. Gracias a todos ustedes. Es un placer poder compartir con ustedes el mensaje de salvación. Y qué hermoso saber que usted nos ayuda a compartir el mensaje de salvación con otras personas también. Sabe, nos da muchísimo gusto saber y encontrarnos con personas que nos dan su testimonio. Gracias al Ministerio de Fe y Esperanza, mi vida ha crecido. Gracias al Ministerio de Fe y Esperanza, hoy conozco la verdad. Hace unas semanas atrás recibimos un mensajito de una persona mientras estábamos al aire y con nuestra hermanita Fabi allí en el estudio, allí en su casa, en su hogar. De esta persona que era un párroco y yo sabía que él tenía tiempo ya siguiéndolo, ¿no? Pero, ¿sabe? Me dio mucho entusiasmo que en esa ocasión recibiera el mensaje donde él decía, yo, gracias a los mensajes de, bueno, me dice el Pastor Joel Medina, ¿no? Aunque yo nunca he dicho que soy pastor y no me promuevo como pastor tampoco, ¿no? Pero, dice, gracias al Pastor Joel Medina por los mensajes que ha explicado claramente. Ahora soy adventista el séptimo día después de haber sido párroco por muchísimos años. Entonces, eso para nosotros es grande y hermoso, un hermoso testimonio, mis hermanos. Y así podemos contar horas y horas de testimonios para una gloria de Dios que nos ha permitido llegar a tantos corazones, ¿no? Ese sería el mensaje tal vez. Mis hermanos, gracias porque usted es parte de ese ministerio y gracias porque usted es parte de ese movimiento también, ¿sí? Con sus oraciones, con sus ofrendas de amor, juntos las unimos. Porque al igual que usted pone su ofrenda, yo también pongo la mía y hacemos un poquito más para hacer materiales, para hacer lo que tengamos que hacer para alcanzar a otras personas más, ¿sí? Campañas, etcétera, etcétera. Gracias, de verdad, de todo corazón se lo digo, gracias, porque en este año usted nos ha ayudado a llegar a muchas personas. Y esperamos que este año que venga, más personas se unan, ¿verdad? Porque entre más dinero tengamos económicamente hablando, podemos hacer mucho, mucho, mucho más. Note que no hemos hecho ninguna campaña de recolección de dinero. Y nuestra apelación es solamente un agradecimiento a las personas que nos han ayudado económicamente. Pero si se da cuenta, incluso la familia de donantes, que no son muchos, por cierto, pero la familia de donantes nunca ha recibido un mensaje diciendo, ayúdenos, ayúdenos, necesitamos más, necesitamos más, necesitamos... No, 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 mis hermanos. Que Dios ponga en su corazón enviar una ofrendita de amor y con eso, sabe, nos ayuda muchísimo a seguir avanzando con la obra. Gracias a personas tan lindas como usted, que ha puesto su gran meta de arena ahí para unirlo junto con el nuestro y seguir adelante. Vamos a entrar a la lección. La lección número uno, la carta a los hebreos y a nosotros, dice así el título para esta ocasión. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esta carta para nosotros? Bueno, vamos a entrar, mis hermanos, de una buena vez y, por supuesto, entraríamos aquí a la parte del sábado, el texto para memorizar. Dice este texto que se encuentra en Hebreos 10.36 y, por supuesto, como es nuestra costumbre, estimada familia, vamos a pedir la donación del Espíritu Santo antes de darle lectura a la palabra del Señor, ¿sí? Oremos, por favor. Padre Santo, una vez más, gracias. Te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra y también de indagar en ella. Y, Señor, gracias porque nos permites estudiarla y encontrar un mensaje de salvación dentro de tu carta que nos has enviado a nosotros para que podamos encontrar el camino hacia la salvación, ese camino de amor que es Cristo Jesús. Ahora que vamos a estudiar, abre nuestro entendimiento, por favor, y ayúdanos a entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, entramos. Dice la palabra del Señor así, en Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, la perseverancia, es sinónimo de fidelidad. Paciencia en la espera a lo que viene. Hay una promesa que desde un principio se le dio a Dan y a Eva y era que la simiente vendría a rescatarnos. Esa simiente sería Cristo Jesús. Entonces, desde hace seis mil años atrás, la promesa está vigente. No se ha llevado a cabo todavía. Estamos esperando. De hecho, el cristiano espera esa promesa. Entonces, la promesa es la venida de Cristo Jesús y la salvación, la vida eterna. Entonces, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, note, la paciencia para que, siendo fieles hijos de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted y Dios seamos fieles. La voluntad de Dios es que usted se mantenga firme en los caminos del Señor. Señor, mencionábamos en la iglesia esta semana que ha pasado, que estuvimos ahí en el servicio de oración. De pronto, creemos que estamos haciendo lo correcto ante Dios. De repente, creemos que porque vamos a la iglesia, estamos a cuentas con Dios. Porque, hipócritamente podríamos decirlo, amamos. Y digo amamos porque muchas personas, hermanos, de pronto, y note que esos son principios bíblicos. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, de pronto, dentro de la iglesia, todo esto que Dios nos pide como fidelidad, creemos que porque estamos en la iglesia, que porque intentamos amar a las demás personas, ya somos salvos. ¿Y por qué digo intentamos amar a otras personas? Porque de pronto, mis hermanos, nosotros, en nuestra apariencia externa, amamos a las personas dentro de la iglesia. Pero internamente, estamos perdidos totalmente. Y de pronto, en frente de la iglesia, en frente de la persona, le alabamos, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Y levantamos a la persona. Pero en la espalda, de pronto, tal vez hablamos mal de la persona, tal vez no le respetamos como aparentamos en frente de la persona. A eso me refiero. Estoy hablando de personas que estamos dentro de la iglesia, que de pronto pensamos que vamos al cielo, porque hipócritamente mostramos un amor que obviamente no es genuino. Hermanos, yo menciono esto no para que veamos lo mal que hay dentro de la iglesia o lo mal que hay dentro de nuestras aulas. Yo menciono esto porque si de pronto usted y yo no tenemos ese amor genuino en nuestras vidas, necesitamos hacer ese cambio. Y mi deseo es que usted y yo hagamos ese cambio, que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma y que vivamos verdaderamente en nuestro corazón el amor de Cristo Jesús. Sí, ese es mi deseo. Y es la razón para que menciono esto constantemente, porque sin duda alguna, la persona que ama verdaderamente a Dios y al ser humano es porque Dios está en su corazón. Porque recuerde, Dios nos amó primero. Dios puso su amor en nosotros para que nosotros podamos amar. Entonces, si amamos de esa forma, vamos al cielo. Veámoslo de esa manera y veámoslo también de esa manera. Y dice que seamos fieles. ¿Para qué? Para que obtengáis la promesa, dice aquí. La promesa es precisamente la vida eterna. Y esa promesa se cumple cuando Jesús venga en gloria y majestad. Alabado sea el nombre de Jehová. Vamos a la parte del domingo. Luego, un comienzo glorioso, dice. La pregunta que aparece aquí dice, lee Hebreos 2, 3 y 4. Vamos a leerlo y luego vamos a la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esa es Hebreos 2, 3 y 4. La pregunta que hay que responder aquí dice, ¿cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? Bien, respuesta de un servidor. Una conversión de todo corazón al ver las señales y milagros y todo lo que Dios mostró. Dios ha mostrado ya en nuestras vidas incluso muchos milagros, muchas bendiciones que nos ha dado y aún así todavía de pronto dudamos de su amor, dudamos de esa promesa que se va a cumplir nosotros. Bueno, mis hermanos, veamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y tengamos ese amanecer, ese movimiento, esa experiencia gloriosa en Cristo Jesús. Es la única forma que podremos ver las cosas diferente y de esa forma poder estar a cuentos también con el Señor. Al pie de la página, ahí el domingo, dice, ¿cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera has sido confirmado en tu fe y creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? ¿Por qué a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él? Bien, esta pregunta, obviamente, mis hermanos, es una respuesta personal, ¿no? Gracias a Dios por el privilegio de ser tercera generación adventista a un servidor, pero, de todas formas, para responder a las otras preguntas, confirmando con el bautismo mi aceptación del sacrificio de Cristo sería, ¿por qué a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él? Sin duda alguna, es importante reconocer cómo en un momento dado de nuestra vida Dios nos ha traído a Él. Obviamente, muchas personas van a tener su experiencia que eran tal vez católicos o tal vez evangélicos y de pronto escucharon la verdad, y me refiero no a la verdad adventista, me refiero a la verdad bíblica, a la verdad sobre la ley de Dios, sobre el sábado, sobre el estado de los muertos, entre otros temas más. Los que más se destacan es la ley de Dios y el sábado, obviamente, pero es que nos llaman sabatistas, ¿no? Pero recuerde que en el tiempo del fin, precisamente, ese va a ser uno de los desafíos fuertes ante el ser humano y tal vez una de las características más fuertes, el sábado y el domingo. El que guarda el sábado será alguien que guarda los mandamientos de Jehová, verdaderamente y genuinamente. El que guarda el domingo será el que ha seguido y el que tiene la marca de la bestia en este caso, ¿sí? Pero bueno, mis hermanos, es hermoso saber que nosotros hemos tenido y hemos confirmado nuestro pacto con Cristo Jesús a través de nuestro bautismo, a través de nuestra decisión de seguirle a él diariamente, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de el lunes. La lucha, dice aquí, lee Hebreos 10, 32 al 34 y luego 13, 3. Vamos a leer la lectura bíblica. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, Hebreos 10, 32, en los cuales después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Hablando de los mártires, hablando de la persecución de los cristianos, ¿sí? El 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y luego Hebreos 13, 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Debo tener compasión, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Ser sensibles y simpatizar con los que padecieron o padecían cáncer y burlas, igual que ellos, y los que sufrieron también, ¿verdad? De esa manera, mis hermanos. Eso es esta respuesta para esta pregunta, que es la primera pregunta del lunes. Ahora vamos a la segunda pregunta que aparece ahí. Dice, lee Hebreos 11, del 24 al 26, y primera de Pedro 4, 14 y 16. Leamos la palabra del Señor. Dice así, Hebreos 11, 24 en adelante. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, dice Primera de Pedro 4, 14, Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Jesús se glorifica en nuestra forma de ser maltratados, tal vez, al ser maltratados por el Evangelio, obviamente, ¿sí? Primera de Pedro 4, 16, dice, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Eso es algo bien importante. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que debemos glorificar a Dios en ello. Por eso, mis hermanos, no debemos tener ningún temor a que en un futuro más adelante vendrá la persecución y posiblemente lleguemos a ser incluso mártires. Estemos preparados para esa parte y para vivir. Si en el propósito de Dios, el hecho de ser mártir, usted o yo, vamos a glorificar el nombre de Jehová número uno y, segundo, atraer personas a los pies de Cristo Jesús de esa manera, ¿sí? La respuesta para esta pregunta, Siempre que seamos fieles a Cristo, padeceremos persecución. La pregunta que aparece aquí, ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de Primera de Pedro a comprender por qué se perseguía a los creyentes cristianos? Bueno, siempre que seamos fieles a Cristo, padeceremos persecución. O sea, la fidelidad del verdadero Hijo de Dios, mis hermanos, siempre va a llevar a la persecución. Eso es algo que, de cierta forma, no se podrá evitar. Satanás no estará contento con una persona que es fiel a Dios y por lo mismo lo va a perseguir, siempre. Al pie de la página y el lunes dice, Toda persona, ya cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo? ¿Y cuánto se debe a nuestras propias decisiones? Muy bien. Primeramente, padecemos persecución por ser fieles o por ser fieles somos perseguidos por causa del Evangelio. Si usted va a ser fiel, siempre va a ser perseguido. Y la segunda pregunta, ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo? Hasta la muerte. Si nuestra decisión es ser fiel, 100%. Si usted decide ser fiel 100%, usted está dispuesto incluso a morir por Cristo Jesús. Normalmente hacemos esta pregunta cuando estamos dando una campaña de evangelismo o de profecías, hablando del tiempo del fin, cuando venga la persecución. Y por lo regular, hacemos la pregunta, ¿Cuánto están dispuestos a morir por Cristo? Y mucha gente, muchos levantamos la mano, ¿no? No que esté mal, que levantemos la mano, que estemos decidiendo morir por Cristo si es necesario. No. Pero recuerde, tal vez es el síndrome de Pedro. Recuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, yo iré contigo hasta la muerte. Por donde crees que tú vas, yo te seguiré. Yo, si es posible por ti, muero. Padezco muerte. Entonces Jesús le dice, mira, no va a cantar, hasta que cante el gallo tres veces, vas a negar antes de eso, tres veces. Antes que el gallo cante tres veces. Perdón, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, ¿no? Eso es algo bien importante. De repente, igual que Pedro, nos apresuramos a responder. No, no, yo muero por Cristo. Yo, claro que sí. Claro, no, yo muero por Cristo. Es fácil decir que morimos, que morimos, o que estamos dispuestos a morir, o que vamos a morir, o lo que sea, ¿no? Vamos, estamos dispuestos a morir por Jesús. Oh, claro que sí. Sin embargo, sin embargo, piense por un momento. ¿Qué pasaría si en estos momentos usted tiene que tomar esa decisión, pero ya no de una forma tranquila en el sofá de su casa, o tranquilo en la silla o en la banca de la iglesia, donde todo está tranquilo, tiene su Biblia, tiene su teléfono, tiene su auto esperando allá afuera para salir y ir a su casita, o en un ambiente muy cómodo, decir, sí, yo muero por Cristo Jesús. Jesús, ¿cómo cambiaría su forma de pensar si de pronto ahora la pregunta usted la tiene que responder cuando le están apuntando con una pistola a su cabeza, cuando le están apuntando con una escopeta a su cabeza, o muchas ocasiones tal vez, mis hermanos, para los padres, para las madres, tal vez no a usted, pero a su hijo. Ah, ¿verdad que eres fiel hijo de Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Verdad realmente estás dispuesto a morir? Bueno, ¿sufrir por Jesús? Sí, estamos dispuestos, bueno. ¿Y ahora qué tal si están a punto de matar a su hijo o a su hija? Ahí cambia la cosa totalmente, ¿no? Ahora la pensaríamos dos veces antes de decir, sí, sí, yo muero, yo sufro por Jesús, de pronto. Pero recuerde, y no digo que no exista una persona que esté dispuesta a morir por Jesús, e incluso permitir que su hijo o su hija muera si es necesario por Cristo Jesús. Yo no digo que no, pero de pronto nos apresuramos, hermosa familia, nos apresuramos a responder y creemos que estamos dispuestos, igual que Pedro, a morir, si es necesario morir por Jesús. Minutos más tarde lo estaba negando, negando que no lo conocía, ¿sí? Ojalá que eso no sea nuestra experiencia. La parte del martes dice el malestar. La pregunta que aparece allí dice, lee Hebreos 2, 18, 3, 12 y 13, 4, 15, 10, 25, 12, 3 y 12 y 13, y 13 del 1 al 9, y el versículo 13. Vamos a leer las citas bíblicas y luego vamos a ver la pregunta, ¿sí? Hebreos 4, 15 dice, Hebreos 10, 25, No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre sido exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el tiempo final. 12, 3 dice, Hebreos 12, 12 y hasta el 14, dice, Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el locojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, Hebreos 13, del 1 en adelante, dice, Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Se está pidiendo fidelidad, ¿sí? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermosa promesa, ¿sí? Número 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alabado sea el nombre de Jehová. Versículo 13 de Hebreos 13, perdón, versículo 7 de Hebreos 13, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Aquí es algo muy importante, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesús, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Jesús es el mismo en doctrina, en sus mandamientos. Él no cambia. Hebreos 13, 13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, mi hermosa familia, la respuesta para esta pregunta, la pregunta es, ¿cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentaron los creyentes? Obviamente, hemos leído aquí, hemos mirado cómo el hecho de tener doctrinas que entraban al pueblo de Dios y que todavía hasta el día de hoy puede ser un problema. Bueno, las doctrinas, mis hermanos, es algo que nos ayuda a mantenernos firmes o nos desvían si permitimos que una idea extraña y rara llegue a nuestros oídos. Hay principios bíblicos que solamente los tiene el pueblo de Dios y los seguirá el pueblo de Dios, solamente. Fuera del pueblo de Dios pueden venir otras cosas más, los vituperios, las persecuciones y todo lo demás. Sí, el pueblo de Dios lo va a llevar a cabo porque lo van a perseguir o a ser perseguido. Pero, ¿sabe? Tal vez una persona pueda decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo Jesús. Pero, de pronto, una idea que llega a nuestra vida, a nuestro conocimiento, una idea que, de pronto, tiene algo de sentido, la tomamos, la adoptamos y la vivimos como si fuera una verdad bíblica. Mirad que nadie os engañe, dijo Cristo Jesús. Hay muchas doctrinas que vienen y que han llegado y que, por lo pronto, mis hermanos, si no nos acatamos de esa doctrina falsa que ha entrado al cristianismo, recuerde que sí es que se ha corrompido el pueblo de Dios por mucho tiempo. Eso no es algo nuevo. Desde Israel, desde el Antiguo Testamento, el pueblo se corrompía por ideas que entraban aparentemente buenas, honorables, de pronto. Y eso desviaba al pueblo de Dios de la verdad. Hoy no es la excepción. Igual podemos ser desviados. Gracias a Dios que estamos viviendo en los últimos tiempos, mis hermanos, y que pronto, muy pronto, tendremos la recompensa de nuestro Padre Celestial. La segunda pregunta y el martes dice, lee Primera de Reyes 19, del 1 al 4. ¿Qué le sucedió a Elías? Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea que le dio el decreto de muerte lo que lo iba a matar, amenaza de muerte. Número 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado y él, Eliseo, en este caso. Número 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba en depresión obviamente aquí Elías y él le dice a Dios, quítame ya la vida, he fracasado, ahora me quieren matar. Después de todo lo que he hecho aparentemente él se sentía como fracasado, no ya, por favor quítame la vida. Ahora, ¿qué le ocurre que le sucedió aquí? Por ser fiel y por defender en este caso el Evangelio, Elías sufre persecución y un decreto de muerte en contra suya, una amenaza de muerte. Te voy a matar le dijo Jezabel. ¿Y por qué? Por todo lo que había hecho y por las señales que había hecho y por haber matado a los profetas falsos de Jezabel. De modo que esa sería la respuesta para esta pregunta aquí de la segunda pregunta del martes. Al pie de la página del martes dice, piensa en esos momentos en los que fracasaste en tu vida cristiana y trata de comprender las circunstancias y los factores que contribuyen o que atribuyeron al fracaso. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Mis hermanos, sin duda alguna, orar y estudiar más. Cuidar mi relación personal con Cristo sería lo que podríamos haber hecho diferente. Nadie que ore constantemente, que esté estudiando constantemente y que tenga una estrecha relación con Cristo Jesús, que esté constantemente hablando con Él, va a desviarse del camino de la verdad. Orar, estudiar y mantener esa relación estrecha, bien hermosa y linda con Cristo Jesús. Miércoles, dice allí, avanzar juntos. Ahora nos sigue pidiendo que sigamos leyendo la parte de Elías. Dice, lee Primera de Reyes 19 del 5 al 18. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Recuerde que después de que se fue y que huyó y que dejó a su criado a un lado allí para que no se fuera junto con él. Se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Número 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino no te resta. Número 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Interesante, ¿no? Donde fue llevado a Elías. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No es de que aquí Elías está diciendo, solamente yo quedé de todas aquellas personas, tus profetas que tú has enviado, solamente yo quedo, ya no hay nadie fiel, es lo que Elías pensaba, ¿no? Número 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Noten todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Viento, fuego, terremoto y Jehová no estaba allí. Toda la destrucción ahí Jehová no estaba, pero luego tras el fuego un silbo apacible y delicado y allí estaba Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? De pronto, mis hermanos, podemos ver esa parte de nuestra vida, ¿sabe? hay pruebas, hay luchas, hay, de pronto, no encontramos la salida, terremotos, fuego, viento en nuestra vida, de pronto, lo podemos mirar de esa forma y allí tal vez no está Jehová y no vemos a Jehová y de pronto y de pronto usted puede decir ¿dónde está Dios que no lo veo? Ahora que estoy pasando lo más difícil, Dios no está conmigo. Bueno, después de eso viene la calma, viene ese silbo apacible y allí viene Jehová para traerte paz, esperanza y vida eterna de esa manera. Número 14 dice Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafat en este caso su siervo de Abel a Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Jehazael Jehu lo matará y el que escapare de la espada de Jehu Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron en otras palabras cuando Elías se sentía solo Jehová le dice no hay todavía siete mil hombres siete mil personas que no han doblado su rodilla ante Baal y sus bocas tampoco no lo han besado ni lo han alabado entonces que hizo Dios para restaurar la fe de Elías su siervo primeramente atendió sus necesidades y con una voz apacible le aseguró que no estaba solo y hoy Jehová te dice también a ti lo mismo no estás solo no estás sola no importa lo que estás pasando tu vida allí está Jehová esperando que pase la tormenta para tomarte en sus brazos y abrazarte y de pronto recuerda que una tormenta un problema fuerte algo que tú vivas ahí en tu vida difícil o por lo que estás pasando recuerda que de pronto Dios lo ha permitido para levantar tu espíritu y para hacer crecer tu fe la otra pregunta que aparece en el miércoles dice lee Hebreos 2 1 3 12 al 14 5 del 11 al capítulo 6 3 y 10 19 al 25 que sugirió Pablo que debieran hacer los creyentes aquí vamos a mirar la invitación de Pablo dice Hebreos 2 1 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos hay que mantenernos firmes y fieles para no tropezar en las palabras Hebreos 3 12 en adelante dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio y luego sigue diciendo ahora en Hebreos 5 del 11 en adelante acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debido debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido es impresionante como Pablo se preocupa Pablo siendo el escritor de Hebreos algunas personas piensan que no fue Pablo pero la forma de hablar pareciera como que sí pero no no hay a ciencia cierta la seguridad que haya sido Pablo pero bueno tomando en cuenta que es Pablo en este caso él está diciendo miren ustedes ya ha pasado mucho tiempo cuántos años tienes en la iglesia 5 años 10 años 20 años 30 años 50 años toda tu vida ha sido cristiano ha sido adventista y dice Pablo todavía estoy batallando para que ustedes entiendan las partes espirituales para que entiendan cómo Dios trabaja no han conocido a Dios todavía en este caso que le siga hablando cosas sencillitas en lugar de darles un alimento sólido o sea hablando sobre darles alimento de leche y no alimento sólido porque las cosas grandes no las pueden entender todavía eso es una preocupación genuina y de pronto mis hermanos pensemos un momento cuántos de nosotros podríamos estar en ese mismo punto que tenemos muchos años en la iglesia y todavía estamos batallando como que hábleme del amor de Jesús no 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 me hablen de cosas de de persecución y y de problemas y no de sufrimiento no 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 hábleme del amor de Jesús dígame que todo va a estar bien mis hermanos necesitamos entender el mensaje completo de la palabra del Señor porque si es verdad que viene el amor pero también es verdad que el verdadero hijo de Dios sufrirá y es verdad que el hijo de Dios llegará a ser mártir y viene el tiempo de angustia previo el tiempo de la gran angustia el tiempo de la angustia de Jacob son partes de la palabra del Señor y son principios que necesitamos entender principios mis hermanos que necesitamos vivir como pueblo de Dios en un momento dado nos guste o no nos guste la idea de que todo eso viene así como nos fascina y nos gusta la idea que Jesús viene en gloria y majestad y viene por mí para llevarme al cielo bueno de esa misma forma también viene según proféticamente hablando momentos muy difícil para el pueblo de Dios donde viene el tiempo de angustia previo la gran angustia la angustia de Jacob como ya mencionamos todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimentarse perdón pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal claro mis hermanos siempre va a haber oportunidad para hablar con alimento de leche alimento sencillo porque siempre va a haber gente nueva que está entrando a la iglesia pero los que ya tenemos ahí años menos necesitamos vivir y experimentar un alimento un poco más fuerte donde entra las profecías el santuario entre otras cosas más entonces sigue diciendo ahora Hebreos 6 del 1 al 3 dice por tanto dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite eso es lo que está diciendo el apóstol ahora dice Hebreos 10 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió esos textos que aparecen aquí si usted analiza la forma como está parafraseando aquí el escritor de Hebreos habla en términos como Pablo acostumbra hablar por eso es que se cree hay un porcentaje más alto que es Pablo el que escribió Hebreos sin embargo puedo repetir no hay ciencia cierta sin embargo si usted lee esos textos pareciera que está leyendo parte de Romanos o los Gálatas la carta de los Gálatas palabras que parafrasea y la forma como él expone el principio bíblico ahora dice Hebreos 10 24 25 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca entonces la pregunta que sugerió Pablo que deberían hacer los creyentes cuidar de no apartarse del verdadero evangelio y procurar siempre mantenernos firmes y fieles esto es hermoso mis hermanos en la parte del jueves en estos posteriores días hablando ya del tiempo del fin dice aquí lee Hebreos 1 2 y 9 26 al 28 10 25 y 36 al 38 y capítulo 12 versículos 25 al 28 vamos a leerlo y luego leemos la pregunta Hebreos 1 2 dice en estos posteriores días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo hermoso saber que el mensaje de salvación viene a través de Cristo Jesús Hebreos 9 26 de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan esta parte de aquí vemos la profecía y su cumplimiento obviamente en los evangelios mis hermanos pero recuerda esto me hizo recordar la profecía de las tantas semanas allí en Daniel 9 y por cierto hay que relacionar estos textos para poder entender y comprender como Jesús vino y murió por nosotros ahora Hebreos 10 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortando más cuando veis que aquel día se acerca otra vez la repetición de textos 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 la misma repetición bueno Hebreos 10 36 porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma hablando Jehová por así decirlo mirad que no os desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desechamos el que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y como veré no solamente la tierra sino también el cielo hablando Dios el mensaje de Jehová la voz de Dios necesitamos escucharla atenderla y vivirla para que de esa forma usted y yo podamos estar bien con el Señor y firmes también dice Hebreos 12 27 y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia alabado sea el nombre de Jehová la pregunta que hay que contestar entre estos textos bíblicos dice que aspecto resalta Pablo aquí especialmente con respecto al tiempo mis hermanos se dirige al pueblo que está frente al fin del tiempo y nos anima a ser fieles porque las promesas que Dios ha hecho a su pueblo se cumplirán sin duda alguna sin duda alguna estimada familia vamos a ver ahora al pie de la página ahí el jueves dice tomando en cuenta nuestra interpretación del estado de los muertos entre paréntesis que no bien cerramos los ojos al morir lo siguiente que veremos en la segunda venida en qué sentido podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días es algo bien importante porque de repente esperamos en los últimos tiempos estamos esperando la conmoción los terremotos y todo lo que se ha profetizado cierto en Mateo 24 en Apocalipsis todo lo que tiene que venir para el tiempo del fin mis hermanos el tiempo del fin puede ser hoy para ti o para mí y eso lo hemos también explicado anteriormente una persona que muere en cuanto muere obviamente vamos a dar aquí la respuesta y luego digamos un poquito más al pasar al descanso se pone todo en pausa hablando del tiempo para la persona que murió no te ocurre el tiempo cierra sus ojos y al abrirlos si morimos en Cristo él está viniendo en gloria de majestad eso es algo que necesitamos entender una persona que pasa el descanso ahora mismo digamos que yo paso el descanso ahora en cuanto yo muero en cuanto mi mi último suspiro en este cuerpo termina cierre mis ojos el tiempo no existe más usted puede seguir viviendo un año más dos años más tres años más cuatro años diez años más veinte años más y entonces Jesús viene para mí esos años no pasaron digamos un ejemplo Esteban que fue el primer mártir después de los cristianos en el Nuevo Testamento cuando fue apedreado y él murió y cuando él aspiró allí se le puso pausa allí él está esperando cuando Jesús venga en gloria y majestad él va a abrir los ojos él para él va a abrir los ojos y va a parecer que todavía están ahí los sacerdotes los judíos que lo apedrearon y tal vez Saulo hay un lado también aprobando su apedreamiento él va a despertar y ahora viene Jesús en gloria y majestad para él no ha pasado el tiempo esa es la diferencia entonces si eso es así porque así es un principio bíblico de paso quiere decir que una persona que pasa el descanso ahora Jesús vino para él ahora no el tiempo que transcurrió después de que la persona aspiró o murió no existe murió abre los ojos y ahí está Jesús viendo en gloria y majestad eso es si murió como mencionaba yo aquí en la respuesta en Cristo Jesús y por qué si murió en Cristo Jesús Jesús vino en gloria y majestad porque si la persona no murió en Cristo Jesús se tendrá que esperar otros mil años más que de paso no va a ser ninguna diferencia porque el tiempo no transcurre para esa persona la persona no tiene esa noción del tiempo una persona que murió no siendo fiel hijo de Dios se queda todavía en pausa hasta que ahora ve se despierta para el juicio final donde se le explicará el por qué va a ser destruido y entonces allí vendrá el fuego eterno y destruirá a todos los infieles a todos los impíos y por supuesto a Satanás y también sus ángeles esa es la forma de mirar nosotros el punto de el estado de los muertos ahora entramos al viernes ahí hay tres preguntas que vamos a responder rapidito por aquí dice la primera pregunta que aparece ahí el viernes es posible ser diferente debido a nuestro compromiso cristiano y sin embargo no ser acusado de separación y desprecio por los demás si es así ¿cómo? si es si es necesario y y posible ser diferente mis hermanos de hecho debemos ser diferentes que el mundo ¿cierto? ¿cómo no vamos a ser llamados a una separación o que nos vean raro que nos vean diferente viviendo la compasión viviendo el amor de Jesús porque si vivimos el amor de Jesús entonces podremos dar un buen ejemplo y la gente no nos va a mirar como personas extrañas ¿sí? la segunda pregunta dice la palabra exhortación en la biblia puede ser una respuesta de reprensión o de ánimo ¿qué cuidado debemos tener al reprender a una persona desanimada? muy bien la respuesta de un servidor una exhortación no es para acusar o culpar a la persona debería ser con amor y mostrando el camino de la salvación recuerde que una persona que necesita una exhortación es porque se ha desviado de la verdad y tal vez no anda por el buen camino entonces necesitamos buscar la forma de alinear a esa persona de nuevo dentro del principio ¿sí? ahora dice el versículo 3 ¿qué similitudes encuentras entre la experiencia de los lectores de hebreos y la de la iglesia de la odisea de Apocalipsis 3 14 al 22 ¿de qué manera nuestra experiencia hoy dos mil años después es similar a la de ellos y qué podemos aprender de las similitudes? muy bien podemos analizar la experiencia de la iglesia de la odisea mis hermanos que encontramos allí en Apocalipsis 3 del 14 en adelante y analizando esto analizando con hebreos y con todo lo que hemos estudiado hasta ese momento aquí en esta lección podemos notar que hay una urgencia de fidelidad para el pueblo de Dios y preparación para la vida eterna urgencia de fidelidad urgencia de permanecer bien ante Jehová y permanecer en el camino correcto en todo momento ¿sí? ahí tenemos mis hermanos la lección la primera lección de Escuela Sabática para este trimestre les agradezco una vez más mis hermanos y recuerden que si no subimos la lección muy al principio mis hermanos de pronto es por lo mismo porque no no queremos el objetivo de todo esto mis hermanos aparte de tanto trabajo que tenemos el objetivo es que la persona no vea nuestro video al principio de la semana y ya descuide el estudio diario de la lección por favor si usted llega de pronto subimos la lección al principio el sábado o el domingo si estudió la lección siga estudiando de igual manera por favor no tome nuestro estudio como algo de que ya estudié toda la lección ya terminé ya no tengo que estudiar toda la semana por favor diariamente es importante que usted siga estudiando y siga orando al Señor también ¿sí? de esa forma usted tendrá una relación hermosa con Cristo Jesús y no va a haber nada que lo distraiga de la verdad bíblica por eso y por muchas razones más mis hermanos seguimos aquí con Fe y Esperanza preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios y por supuesto sí la suya debe estar ahí hasta la próxima semana su amigo su hijo es Joel Medina y manda un abrazo donde quiera que se encuentren deseándoles lo mejor de lo mejor que los ángeles de Jehová acampen alrededor suyo y por supuesto que cuiden su salida y su entrada hasta la próxima semana fe y esperanza preparando las familias que formarán un pueblo que verán a Dios fe y esperanza preparando las familias para la próxima semana y esperanza